lo que es evidentemente una contradicción. Pero además hay una jueza, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ustedes la conocen por ser la ex mujer de Alberto Nisman, que está empezando a pedir el expediente. Por ahora para verlo, yo estimo que para quedárselo en breve. Nadie pide un expediente de curioso nada más. Exacto. Vos lo venís anticipando. Acá está Sandra. Es que yo creo que le corresponde a ella el expediente este. Pero a ver, vamos a hablar con el que sabe, con el que está detrás de esta causa del primer día, que es Hernán Capiel. Hernán, querido, buen día. Hola, Tato, buen día. Hola, ¿qué tal? Elio, la mesa, ¿cómo están? Buenos días. Hernán, primera pregunta. La propuesta de pagar, no sé, donar plata, pagar una multa, como fuera, ¿es una propuesta viable en términos judiciales? Sí, a ver, vamos, si querés, a poner esto en el marco de qué es lo que quiere hacer el presidente con esto. Hay un artículo del Código Penal, que es el 59, inciso 6, que dice que para este tipo de delitos se puede ir a una conciliación o hacer una reparación del daño. Esta conciliación o reparación del daño extingue la acción penal. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un problema con vos y, por ejemplo, suponte que, de hecho, este es el antecedente, me apropié de tu tarjeta de crédito, hice un gasto, vos me denunciaste por estafa y yo digo, no, no, momentito, tomá, te devuelvo la plata, te doy mil pesos, dos mil pesos y se extingue el delito. No voy preso por estafa ni tengo una causa por estafa. Esta es la figura que quiere aplicar el presidente para este caso. Lo que está planteando su abogado, Gregorio Dalbón, es que va a ofrecer una conciliación, una reparación que va a consistir en aportar parte de su sueldo, de modo de que, de este modo, extinguir la acción penal. A ver, tenemos unas placas, Hernán, que preparó la producción para acompañarte. Acá está, a ver, Olivo, la estrategia de Alberto, reparación monetaria sin admitir responsabilidad penal. ¿Esto supone que él no admite la responsabilidad penal? Claro, porque la figura lo permite. Es como una probation, digamos. Vos estás reparando el daño, pero no admitís culpa, no admitís responsabilidad, ni siquiera admitís el hecho. Lo que decís es, bueno, está bien, llegado a este punto, es conveniente acordar, conciliar y reparar, digamos. Bien. Acá hay un punto importante que es que, para esto el presidente tiene que presentarse en la causa. Y el único modo de presentarse en la causa con su abogado es como imputado. O sea, este es el primer paso, presentarse en la causa como imputado. El escrito ante el fiscal, ¿no? Claro. Que es el único de los que está en la foto que todavía no se presentó, ¿no? Claro, que es el único que no se presentó. Pero después vendría esta segunda parte donde dice, bueno, yo ofrezco esta reparación. Ahí hay una discusión acerca de si hay o no hay un delito. Porque justamente dices, si vos vas a reparar un daño es porque el daño se contió, digamos. Claro. Lo que suelen decir los jueces es admitir este tipo de soluciones. Son soluciones alternativas para que se acabe el proceso penal, ¿sí? Y queda constancia en un acta de este acuerdo. Esto es un acuerdo entre el fiscal y el imputado. A ver, digamos, Hernán, que esto ya ocurrió en otros casos de violación de cuarentena, ¿no? ¿Sabés cuál es el antecedente que más conocemos todos? Este hombre que viajó en buquebus y que usó este mismo mecanismo y terminó pagando 500 mil pesos, ¿no? Mirá, acá estamos viendo, Hernán. Si el fiscal González lo acepta, esta es la información que nos trae Hernán Capielo, se eleva a Casanelo, al juez, para que lo homologue. Es decir, el juez Casanelo debería dar el ok a este posible acuerdo. Primero tiene que presentarse ante el fiscal, acuerdan el imputado y el fiscal esta reparación y lo elevan al juez y el juez tiene que homologar el acuerdo y se cierra la acción penal. Y Hernán. Sin otra consecuencia, ¿no? Por supuesto. Estos son acuerdos individuales que cada uno de los acusados tendrían que hacer con el fiscal y después el juez tendría que homologar. Hay antecedentes, como decía Helio, y sobre todo en casos de vinculados con violación de la cuarentena, está lo de buquebus, hay otros casos de una azafata que regresó al país sin hacer cuarentena y contagió a varias personas. Hay un montón de casos donde esto está, sobre todo para... Esto se aplica en delitos menores, delitos correccionales. No, ahí es una práctica... Es una pena de dos meses como máximo. Es una práctica súper razonable esta que ha encontrado la justicia. Ahora, Hernán, justo lo decías. Primero, lo tienen que tomar todos los... Gabi, perdón, perdón, porque sí, seguimos porque arrancó María Eugenia Vidal. Volvemos enseguida con esto. Está en vivo María Eugenia Vidal. Dale. Patricio y Martín vienen viajando.